Entonces las empresas se están regularizando en este transcurso de la semana, más seguro más tardar el día lunes ya estarán realizando las actividades con normalidad. Luego que la administradora del terminal terrestre del distrito de Morales declarara que recién abrirán al 100% la atención en las agencias de transporte a partir de lunes 7 de septiembre, las cámaras de Tarapoto Noticias llegaron nuevamente al local. Algunas empresas de transportes ya iniciaron su trabajo de traslado de pasajeros a la costa del país, tanto por el norte como por el sur de la región. Se observó el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para todos los que ingresaban al local, tanto para los que tenían que viajar y recoger engomiendas. Ah, recoger engomiendas. Ya que se ha aperturado lo que es el transporte, usted también va a recoger alguna encomienda, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedes ir a viajar todos? Sí. Ah, con lentes, ¿eh? Con el delante ahí, mi niño también tiene. Mi niño también. ¿Ustedes son tres? Sí. Yo sé. Gracias. La afluencia de pasajeros es poca. Algunos aducen por el costo de los pasajes. Las unidades están obligadas a trasladar a un determinado número de pasajeros. Amigo, ¿para qué parte viajas? Para Olmos, amigo. Para Olmos. Ya se está dando inicio a la apertura de los transportes, ¿no? Así es, amigo. ¿Usted te quedaste parado en cuarentena acá en Tarapoto? No, no, amigo. Yo vivo acá. ¿Acá? Sí. ¿Y aquí está haciendo tu trabajo ya? Trabajo. ¿Después de cuánto tiempo? Toda la pandemia. Toda la pandemia. ¿A qué te dedicas usted, amigo? Ah, un mecánico. ¿Y sabes cuánto está el pasaje de aquí a Olmos? Sí, amigo. ¿Cómo ves? ¿A subir o bajar? Ah, por ahí está, 70 solos. ¿Está un poco normal el 3-3? Otros ciudadanos llegaron a Tarapoto en auto, haciendo transbordo. Buenos días. ¿Para dónde viajas? Vengo, de Trujillo. ¿Ya se está habilitando todo lo que es el transporte, no? ¿Ya se está viajando normalmente? No, no. Yo no, no. Yo no he Trujillo, vení de Trujillo. Ajá. Estoy en auto. Estás en auto. Estoy picado para acá, vení bien. ¿Cómo está el pasaje actualmente? De Trujillo para acá, bien, correcto. Ajá. Hasta de Trujillo, en auto. ¿Se ha normalizado el precio? No, está caro, en auto está 100 soles de Trujillo. O sea, a pesar que se levanta la cuarentena, no es bajo en tu vida el precio. No, no, no. ¿Ahorita sale el retorno? Está para todos y está cómodo, pero no hace 50 soles. Está cómodo. Está medio.